menos 3x igual a 6, para hallar x primero el número que está a este lado lo bajamos y ahora este menos 3 que está al costado del x, o sea que lo está multiplicando acá se traslada a dividir aquí a la parte de abajo con todo y signo ahora como hay un solo menos, el menos lo podemos trasladar aquí, no hay problema ahora 6 entre 3, lo dividimos y sale 2, así que la respuesta es x igual a menos 2